Mira, estamos aquí como tú querías. Tu pena no está aquí, pero no te preocupes, que un trocito de ti como hecho, como esta camisa que te firmaron los niños chicos, como nosotros, como esta, como tanta, está aquí que es como si estuviera tú. Porque en parte este partido lo vamos a dedicar a ti. Y vamos a echarle huevo y vamos a ganar.